¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vénganse, chamacos. Vénganse, chamacos. Rápido, 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 vénganse. Rápido, vénganse. En esta bonita ocasión, quiero decirles que todos los descontroles venimos solteros, ¿eh? Así que, a ver, mujeres solteras, que levanten la mano arriba. ¿Quién se quiere llevar a uno del descontrol? Sabemos lavar, sabemos planchar y planchamos bien, ¿eh? Así que, damas y caballeros, en esta bonita ocasión, yo les pregunto a todas las mujeres, ¿quién quiere ser mi novia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!